¡Es bastante, señores! ¡Hay un empate! Es una cosa realmente... Bueno, es bastante lógico, ¿no es cierto? Es tanto lo que saben todos, que este empate es lógico también. Vamos a ver cómo se resuelve esto muy fácilmente. Por muerte súbita. Cinco preguntas, ¿eh? Una pregunta cada uno. Una pregunta, una pregunta, bien respondido, vamos a la siguiente. Una pregunta, mal respondido los dos, vamos a la siguiente. Uno responde bien, el otro mal, se va el que respondió mal. En caso de que haya empate en las cinco preguntas que puede darse nuevamente, se queda fuera de competencia aquel que obtuvo en el certamen hasta este momento menor cantidad de puntos. ¿Queda claro, señores? Perfecto. Ese es el reglamento. Por favor, Vicky Victoria, que estoy muy nervioso. ¿Y vos también estás nerviosa? No. A vos no se te nota nada. Gracias, mi Dios. Empezamos con Sandro. Primera pregunta. ¿Cómo se llamó la canción que Sandro interpretó a dúo con Ricardo Arjona en el año 2007? Tiempo. ¿Te nombras? ¿Eh? ¿Te nombras? No. Realmente no estoy tan solo. Esa fue la canción. Vamos a Biondi ahora. Miguel Ángel. Al comenzar la película Patapúfete, Pepe Biondi saluda a dos retratos colgados en la pared. ¿Quiénes aparecen en dichos retratos? Tiempo. Los padres. Correcto, los padres. Y esto significa, señores, que Marcelo Galardo tiene compañía para la semana próxima. Será Miguel Ángel Maceda. Diego Fernández. ¿Pero vos sabés que era una fija vos? Era una fija. Mucha gente estaba convencidísima que ibas a ser el ganador. Pero te le baste 5.000 pesos al promedio del concurso. Está muy bien, es un lindo premio. Pero más premio, mejor, quiero decir, es haber estado acá. Así que ya lo saben. Habíamos pasado muy bien. Tengo realmente afecto por toda esta gente increíble, los participantes. Te hacemos amigos. Así que, bueno, ahora estaremos pendientes. Para nosotros ha sido muy grato conocerte. Además has bailado, has cantado. Te has llevado 5.000 pesos, en fin. Y creo que lo has pasado bien, como lo pasamos todos nosotros. Seguramente. Obviamente tenías ganas de ser finalista, pero se le dio a Miguel Ángel Macedo que hizo. Exactamente los méritos como para ser el finalista junto a Marcelo Gallardo. Ha sido un gusto conocerte, Diego. Gracias, Miguel Ángel. ¡Bravo! Ah, es lo que va a ser la semana que viene, señores. La semana que viene definición entre estos dos fenómenos que son Miguel Ángel Macedo y el señor Marcelo Gallardo. Las últimas palabras por el día de hoy. Hasta la semana próxima. Simplemente que la definición, como bien dijiste vos, Silvio, no podía darse de otra manera. Tan pareja fue la puja entre estos dos admirables competidores que se definió así, de esta manera, por esta pequeñísima diferencia. A lo mejor vamos a ver lo mismo la semana que viene, seguramente. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Marcelo Estrientano. A lo mejor que la pausa. Ustedes están excitados y van a poder dormir. No puedo dormir. No, no, no. Te comprendo y te acompaño. Pero bueno, quiero felicitar a los que quedan por la semana que vienen los dos y al de Sandro también, porque realmente fue brillante su participación. Todos pensábamos que hubo un... Ricardo Borda. ¿Cómo era el hipódromo? Foto y algo. Un final cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. Muy bien. Nada más que eso y felicitados. Gracias, ¿eh? Bueno, y ahora vigilia por una semana. Y en la semana próxima nos encontraremos con Marcelo Gallardo, Miguel Ángel Maceda, contestando cabeza a cabeza en un final realmente espectacular para alquilar balcones, señores. ¿Quién será el ganador de Volver Pregunta? Eso lo haremos exactamente dentro de siete días de obedeante. Y no se olviden que este programa se llama Volver Pregunta. Gracias y hasta la próxima en la gran final.